Yo estoy esperando llegar al día en que pueda decir qué buen comportamiento de los políticos peruanos y yo sigo esperanzada que algún día, si seas 50 años, lo voy a decir pero veo que esa esperanza va a tener larga data, ¿no? Qué mal manejo, me parece un pésimo manejo que han tenido en estos días qué pena la policía, de verdad se está se aprende cada vez más fuerza hay una crisis institucional también por ahí en todo el Ministerio del Interior y algo que justo lo escribí hace unos días en un post es que yo sí pienso que el peruano no tiene un manejo de crisis en general ya sea político ya sea empresarial no sabemos manejar una crisis empresarial no sabemos manejar una crisis institucional no sabemos superar problemas rápidos no sabemos no sabemos muchas veces ser solucionadores inmediatos pero con proyección de futuro que ese es un comportamiento muy simpático y eso es un tema general no solamente político sino empresarial también porque el empresario a veces hace la del criollo rápido ¿no es cierto? oye, soluciono por aquí rapidito y después la moltaza la sunat viene después o si no algún problema grande viene después porque justamente no tenemos proyección proyección de crisis proyección de ser solucionadores hoy con proyección de mañana eso no tenemos y en la parte política ni qué te digo estamos peor yo sí creo que las pequeñas empresas reaccionan más rápido o los empresarios reaccionamos más rápido porque tenemos el automático rebote del bolsillo o sea Giovanna Julio Andrés los que están aquí que hoy día nos van a hablar definitivamente si ven que algo no les va bien me giran las cosas porque el bolsillo avisa ¿sí o no? rapidito el bolsillo dice por ahí no va por ahí no va entonces voy a girar pero un tema político que es abstracto ¿no es cierto? que es más emocional que a veces las decisiones son por alguna influencia tercera y no de pueblo ¿no es cierto? no se ve un bien común y no se entiende el pueblo no entiende lo que está pasando entonces las decisiones no son prácticas sensatas y con una visión futuro sino con una visión que solamente entienden tres o cuatro cuando el pueblo somos millones de personas eso es lo que lo que pienso pero como siempre digo somos los empresarios los que vamos a sacar de la crisis al Perú somos los únicos y en crisis han nacido empresas como las que hoy día vamos a ver también y en crisis sabemos que tenemos que salir adelante porque simple y llanamente no nos queda de otra o sea o salimos adelante o salimos adelante ni Andrés ni Giovanna ni Julio ni tú ni yo ni nadie se puede dar el lujo de meter la pata y quedarse tranquilos porque no tenemos esa sangre y esa conciencia como para quedarnos tranquilos y ojalá que Perú siga siendo una tierra para seguir progresando que eso es lo más importante Rómulo porque si entramos en una crisis ahora institucional también de la policía y también de las fuerzas armadas ahí sí este una de las cosas que más va a primar es la desesperación de poder seguir trabajando en un estado donde los mecanismos se sigan dando como para producir dinero y no se vaya tanto hacia la izquierda que no nos permita producir dinero con el mecanismo que lo hemos estado pudiendo hacer hasta el día de hoy ese es un gran detalle que hay que ver es verdad es verdad Jenny y una cosa como para digamos ir cerrando esta parte es esta preocupación donde han capurado a 76 personas y que estarían implicados pues en agrupaciones de violencia de mal comportamiento no de un mal comportamiento de digamos de buena onda que bueno hablo mal o me llevo mal con el vecino sino de aquellos revoltosos que hicieron tantísimo daño a nuestro país que sangró al país que trajo tantas pérdidas de vidas y de bienes al país eso es preocupante y con una policía que definitivamente un ministro o los ministros que van a durar días ni siquiera meses no hay estabilidad entonces no hay estabilidad y eso y con un paro agrario que hoy ya no solo es Ica que hoy se suma el Cusco que se suma el Norte entonces de qué estamos hablando quién está detrás yo entiendo que por un lado tenemos la necesidad tenemos la preocupación es verdad pero también por otro lado no podemos pedir a nadie que tenga una varita mágica para solucionar los problemas o sea acá hay una responsabilidad compartida claro y eso somos todos somos todos de alguna manera y también obviamente el Estado que tiene que primar y ver y priorizar los diálogos priorizar con quién debe hablar cómo se debe hablar y ver quién nos da quién da la cara filtrar a sus a sus cabezas hay diálogos que no se han dado hace muchísimos años Rómulo tú lo sabes mejor que yo y hay diálogos que están en pendiente cuántos años entonces ya el pueblo está diciendo oye te estamos esperando Estado ¿no? porque necesitamos ser necesitamos que los hombres en cuenta porque somos parte de ti eso es lo que están diciendo las protestas sí pues hay cansancio pero bueno como tú dijiste vamos ahora a conversar con con aquellos aquellas y aquellos o sea mujeres y hombres que le ponen garra y que al final en medio de los problemas van generando las grandes oportunidades porque eso es el otro lado o sea pasemos al otro lado que no no dejamos de preocuparnos por los problemas que hay en el país porque es parte de la realidad pero no nos quedamos en la preocupación de la realidad